Tres municipios de este departamento esperan conformar un área metropolitana, con lo cual se podrían jalonar ayudas económicas para el desarrollo de esta región. Los municipios de La Montañita, Florencia y Morelia esperan formar el área metropolitana de Caquetá, una figura que mediante el ordenamiento territorial permitiría recibir mayores recursos y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio amazónico. En sumar esfuerzos entre los tres municipios para formular proyectos que nos unieran a los tres, estamos hablando los alcaldes precisamente para organizar una doble calzada Montañita, Florencia, Morelia. Con un área metropolitana nos va a quedar mucho más fácil, lo que significa que en ordenamiento territorial los tres municipios podríamos tener unas alianzas importantes para que de una u otra manera estemos beneficiados. Con la creación del área metropolitana los pobladores se verían beneficiados gracias a que las modificaciones a los planes de ordenamiento territorial incluirían tanto las zonas rurales como urbanas, con posibilidades de presentar proyectos de interés social. Entre las tres ciudades hay proyectos en común, el turismo, la agroindustria, la industria, el transporte, en fin hay cosas que nos unen. Con la conformación del área metropolitana entre los municipios de Morelia, Florencia y La Montañita ninguno perderá su autonomía porque los recursos entregados por el gobierno nacional beneficiarán a las tres municipalidades por igual. Para que este proyecto sea aprobado debe hacerse una consulta popular y así la ciudadanía será la que decida. Uno de los objetivos del área metropolitana es mejorar las finanzas de los tres municipios. En este momento vamos en el segundo paso y es la elaboración del proyecto metropolitano. Cada uno de los municipios sacamos unas comisiones en las que hacen parte nuestros secretarios de planeación, de hacienda, de la parte ambiental. Área metropolitana del Piedemonte Amazónico. Así se denominaría este proyecto con el que también se trabajaría en el mejoramiento de vías terciarias, oportunidades de empleo, apoyo a nuevos emprendimientos y desarrollo económico para la región. El proyecto del área metropolitana le apunta a mejorar los renglones económicos de las municipalidades que lo integran. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Kumako en la C13.